Primero que todo, gobernador, en nombre de Maseo de Magdalena Medio, agradecerle todo lo que ha hecho por las fuerzas de Don Comunidad y esta subregión. Aquí no se trata de ignorar y pedirle a usted estos cinco meses que se le quita. Es darle fortaleza, agradecerle mucho a la Secretaría de Participación, al alcalde de Maseo, muchas gracias, para acompañarnos a un alcalde comunitario y todos los alcaldes de Magdalena Medio conozco que tienen esa fortaleza, que son comunitarios. En este evento que inició hacia las 10 de la mañana en el Coliseo Cubierto Antonio Roldán Betancur, las Juntas de Acción Comunal del Magdalena Medio recibieron kit de herramientas por parte del Gobierno Departamental. Catalina Valencia, directora de Organismos Comunales, entregó detalles de este encuentro. 13 Juntas de Acción Comunal que tiene el Magdalena Medio, representando a los municipios de Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondó, Caracolí, Maseo. El día de hoy es muy importante este encuentro en presencia de nuestro gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y nuestra secretaria de Participación y Cultura Ciudadana, la doctora Caterine Velázquez, puesto que la intención es poder llegar a todas las Juntas de Acción Comunal con formación. A cada Junta de Acción Comunal se le ha entregado un kit formativo, el cual contiene 5 cartillas pedagógicas. Contiene la cartilla de planes de desarrollo comunal y comunitario, la ley 2166. Aprende fácil esta cartilla va dirigida a todos los tesoreros de las Juntas de Acción Comunal. También contamos con una cartilla, se llama Red Buen Vecinos, es donde nos enseñan a manejar las herramientas para hacer nuestros convites en territorio. Entonces es un espacio muy provechoso para estas personas, para que se capaciten, se formen a través de los retos que nos pone el Gobierno Nacional, en temas de contratación social, en temas de los mínimos organizativos, entre otros temas de interés para las Juntas de Acción Comunal. Cada uno de los líderes comunales que estuvieron presentes en este espacio, resaltaron lo valioso que son los aportes y el acompañamiento que reciben para sus comunidades, por medio de los programas ofrecidos por la Gobernación. Nuestro gobernador de Antioquia le hace una entrega formal de unos kits de herramienta a 77 Juntas de Acción Comunales, Urbanas y Rurales del municipio de Yondó y a la Azocomunal. Cosas como esta la tenemos que articular, ¿con quién? Con la Gobernación de Antioquia, con la Federación de Antioquia, con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental y primordialmente con la Juntas de Acción Comunal y Azocomunal del municipio de Yondó. ¿En este caso, qué ayuda han recibido ustedes de la Gobernación de Antioquia? Nosotros hemos tenido varios proyectos a nivel departamental con el alcalde municipal, hemos tenido varios proyectos, hoy se está ejecutando un proyecto en el barrio central de un parque, en el parque Guillermo Gaviria, que inició las semanas pasadas. Nuestro alcalde ha hecho una buena gestión con el departamento y han llegado buenos recursos para el departamento. Y hoy la gran noticia es que el departamento nos hace una entrega de kits de herramienta a todas las Juntas de Acción Comunales del municipio de Yondó. ¿Cuál es el valor de esta kit de herramientas para Yondó? Un valor de 133 millones de pesos aproximadamente, que van a tener 60 Juntas de Acción Comunales rurales y 17 Juntas Urbanas y Azocomunal. ¿Qué herramientas? Tienes ya la información. Hay herramientas como carretillas, palas, picas y hay otra herramienta que se llama guadañadora, otra herramienta que es una hidrolavadora y una carpa. Cada uno de los programas liderados por la Gobernación de Antioquia cuentan con el acompañamiento de entidades públicas y privadas que le apuestan al desarrollo de los territorios, entre ellas está la Fundación Oleoductos de Colombia. Efectivamente, estamos haciendo un fortalecimiento de los organismos comunales en el marco de la constitución política, en el marco de la normatividad política. Estamos presentes para prepararlos, para contratar, para que las Juntas de Acción Comunal cuenten con la confianza del sector privado, del sector público, del sector internacional, para que contraten las Juntas de Acción Comunal, para que estas generen empleo local, para que los bienes y servicios dinamicen la economía del sector y permitamos que nuestros líderes y lideresas se profesionalicen. Y finalmente, con los rendimientos que tengan de la contratación puedan invertir en obras sociales, en la caseta comunal, en la iglesia, en el cementerio, en el parque infantil, en la cancha, etc. En el municipio del Magdalena Medio, en Yondó, en Puerto Nare, en Puerto Berrío particularmente y ahí estamos haciendo un ejercicio muy fuerte en darles contratos. Hoy tenemos alrededor de unas 12 Juntas de Acción Comunal contratadas en este territorio.